Ya están llegando los grupos de animación de la América, el Ritual del Caos, está llegando a CU, salud, 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 salud. ¡Y la banda americanista como llegó se va! ¡Felices con el triunfo de la América! Y justamente en esa banca, Mario Carrillo se supone debió haber vivido un auténtico viacrucis durante el partido, sabiendo que la espada de Damocles estaba encima de él perdiendo el juego. La soberbia, la arrogancia, la personalidad del capelo mexicano, ¿jamás desapareció? Y al final un breve anuncio, la crónica de una muerte anunciada. Para informarles que se tuvo una determinación de la directiva, se platicó con el técnico Mario Carrillo Zamudio y bueno, se tomó la determinación de que está desligado del club. Con imágenes de Cris Castillo, para la afición Adolfo Díaz.